Pedro Ferreira, presidente del ANDE, intentó justificar ante la Comisión Directiva de la Cámara de Diputados los tarifazos por el consumo de energía eléctrica al que se somete a miles de usuarios. El titular de la estatal solicitó la contratación de 130 funcionarios más para la lectura de los medidores a nivel país, a pesar de tener más de 5.000 empleados nombrados y contratados en la institución estatal. En el caso de Asunción, faltan aproximadamente 20 lectores con relación a lo que era unos años atrás, que teníamos 66, hoy en día tenemos 50 y hoy en día tenemos mayor cantidad de clientes. En el caso del interior, más o menos el cálculo que tenemos es de 100, lo que faltaría. ¿150 personas faltarían contratar? No, 120 aproximadamente. ¿120 personas faltarían contratar? Disculpe, 20 sería el área. Eso es para tener una lectura, como se dice, sí o sí en todos los hogares mes a mes. Para algunos diputados, la explicación del titular de la ANDE no convenció. El cliente nunca tiene la razón, esa es la realidad. La respuesta realmente que se da es que la culpa es del verano, la culpa es del consumo, la culpa es del aire acondicionado, la culpa es de la faja, había una faja que nos poníamos y subía nuestro consumo, y no, digamos, de una cuestión de la ANDE, ¿verdad? Ha habido aumentos, según el presidente, en un 4 grados en la temperatura de verano, y eso ha hecho disparar el consumo. Admitió que hay medidores que están leyendo mal también. También hay errores de esa naturaleza, pero... Lo que no vemos es que los medidores se equivoquen a favor del usuario, sino siempre a favor del usuario. Esa es la cuestión, ¿verdad?